En nombre del Instituto Politecnico Nacional, a través de su centro de investigación en ciencia aplicada y tecnología avanzada, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de cursos 2011-2012. Dentro del 75 aniversario del Instituto Politecnico Nacional y del 15 aniversario de nuestro querido Cicata, Unidad Querétaro, le damos la más cordial bienvenida al doctor Fernando de la Isla Herrera, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Adalberto Huerta Ruedas, director del Centro de Investigación en Ciencia aplicada y tecnología avanzada, Unidad Querétaro. También le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Claudinio de la Mora, director general de IGI. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida al diputado licenciado Abel Espinosa Suárez, presidente de la Fundación de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cicloax, una sexta legislatura del Estado de Querétaro. También le damos la más cordial bienvenida al doctor Euterio Sanmío Noriega, director de Servicios Educativos del Gobierno Federal en el Estado de Querétaro. También presento a ustedes a la maestra de Ciencias de IGI y ahora a Juárez, representante de los estudiantes de posgrado de este centro. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Receptor Martínez, profesor recano de esta unidad Cicata-Querétaro. En Cicata-Querétaro realizamos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, al tiempo que aprobamos recursos humanos. Lo hacemos sabedores de los enormes rezagos sociales en nuestro país y muy conscientes de nuestra oportunidad para influir en nuestro medio. Para alcanzar nuestros objetivos, promovemos el trabajo en equipo, estableciendo relaciones de confianza y procurando el crecimiento profesional de los miembros, de todos los miembros de la comunidad de este centro. Quiero comentar que están siendo acogidos por una institución de mucho prestigio, de mucho abuelito, vamos a llamarle así, a nivel nacional. Este año, pues, como la mayoría sabemos, estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional nace bajo la presidencia del general Mázaro Cárdenas y bajo gente de mucho empuje en términos de resolver las necesidades que tenía el país en aquel entonces, en términos de su desarrollo industrial. Y podemos citar gente como María de Dios Batis, como Luis Frío Macío, como Luis Enrique Erdo, como Miguel Bernal, que ellos fueron visionarios y de tal manera que promovieron la creación de este Instituto Politécnico Nacional que ahora estamos celebrando esos 35 años. Y, pues, somos nosotros herederos de todo este trabajo que realizaron. Y, bueno, ese trabajo, esa visión que tuvieron, se ha cristalizado en más de 800.000 egresados a lo largo de la existencia del Instituto Politécnico Nacional. Y, pues, eso, si siguiéramos cada uno de los casos que egresaron del Politécnico, pues, seguramente cada quien puso su abuelito de arena para el desarrollo tecnológico del país. Y, si el país no se podría entender, pues, si toda esa cantidad de gente que ha preparado el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, el Instituto Politécnico Nacional, para este ciclo escolar, ustedes son parte de 162.000, más, cientos, más, cientos, menos, que inician esta semana su ciclo escolar. Se dice fácil, pero 162.000 equivalen a muchas universidades juntas. De esos 162.000, hay decenas de miles que son de nuevo ingreso. Y que es muy importante que entiendan todo el legado que tienen y que son portadores. ¿Qué somos Cicata Querétaro? Cicata Querétaro, pues, tenemos, estamos celebrando también a nivel local 15 años. Y durante esos 15 años, pues, hemos formado ya alrededor de 70 profesionistas a nivel de posgrado. Todos con la idea de generar desarrollo tecnológico en el país. Sí, ese ha sido nuestro sello distintivo desde que se creó. Esa es la filosofía del Cicata, de ser un centro que tenga muy claro que todo lo que hagamos tenga repercusiones a nivel social y económico. Entonces, ya tenemos una cierta cantidad de egresados que ha consolidado nuestro posgrado, reconocido en el Padre Nacional de Posgrados de Calidad, en la maestría a nivel de consolidado, en el doctorado a nivel de desarrollo. Esperemos que para próximamente tengamos un nivel internacional y el doctorado a nivel de consolidado. Y de pronto uno dijera, bueno, pues, somos poquitos, ¿verdad? Somos, en realidad, este semestre, estamos pasando la barrera de los 100 estudiantes inscritos en nuestro posgrado. Y esperemos que se mantenga y ya se creciera. Tenemos una capacidad instalada de alrededor de 120 estudiantes, de los cuales tenemos alrededor de 65 de maestría y 35 de doctorado. Y, bueno, pues, dentro de esos, pues, somos parte de 73 programas que tiene el Instituto Politécnico Nacional reconocidos por el PONESIDA. Entonces, nosotros no somos una isla. Somos un posgrado fuerte, somos un posgrado sólido, pero que tenemos la posibilidad de interactuar con esos otros 73 posgrados de excelencia, que ya tiene el Politécnico y que se está cristalizando a través de redes. Si tenemos la red de energía, la red de computación, la red de micro y la tecnología, tenemos un arte de desarrollo económico, una red de salud. Y todo eso con la finalidad de que cada uno de los centros se beneficie de la fortaleza que tiene, de toda la fortaleza que tiene el Instituto Politécnico Nacional a nivel nacional. Pues, confesamos que sí aspiramos a ser los mejores. No por soberbia, sino por la motivación principal de ser los mejores servidores. Y, por tanto, tenemos la obligación de traer a los mejores. Y eso incluye investigadores, incluye estudiantes, incluye personas de PONESIDA. Entonces, ese es el compromiso, traer a los mejores para ser los mejores. Del día 3 de agosto del 2011, me permito declarar formalmente iniciados los cursos de posgrado y partidos por el CICATA del Instituto Politécnico Nacional de Unidad Querétaro, deseándoles a todos ustedes el mejor de los éxitos y el lobo para todos, para todos de sus metas y sus objetivos. Muchas felicidades. ¿Qué es lo que esperamos producir este año en el Centro de Ingeniería, aquí en Querétaro, de México para el mundo? El Centro de Ingeniería inició hace 11 años, cuando General Electric voltea a ver, buscar talento en todo el mundo. Como mencionaba Jorge, el costo era un factor, pero no era el más importante, era ver dónde puedes encontrar talento y puedes desarrollar talento para el desarrollo de la tecnología. Y hace 11 años se decidió que México podía tener ese talento y se empezó esta aventura. Empezamos con un centro, con el CIATEC, de la mano con CIATEC. Siempre nos ha gustado estar buscando ver cómo nos asociamos con la academia, con el gobierno, para el desarrollo de este talento. Entonces, iniciamos con 50 ingenieros, trabajando en lo que es turbinas de vapor. Trabajo muy básico, trabajo de ahí. Va avanzando el centro, un año después, en el año 2000, llega el negocio de aviación. Ahorita actualmente el centro le da soporte a los dos negocios, tanto de energía como de aviación. ¡Gloria! ¡A la caci, caci, mora! ¡A la caci, caci, mora! ¡Pinco, mora! ¡Pinco, mora! ¡Politecnico, politecnico, gloria!